Solidero, Solidero, Solidero Solidero, Solidero Solidero, Solidero Solidero, Solidero 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 Cada uno por su lado es mejor, cada uno por su lado está bien, cada uno por su lado, cada uno por su lado solidero, solidero, cada uno por su lado, solidero, solidero, y este es tu grupo, Maravilla solidero, 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 tú, te adueñaste de mi vida, solo tú, cómplice de mi camino eras tú, ahora no sé que será de mi destino, tú, me acostumbraste al cariño, solo tú, ahora te juran contigo y eres tú, esto es como un maldito visión, cada uno por su lado cada uno por su lado está bien, cada uno por su lado está bien, cada uno por su lado todo está bien, cada uno por su lado y se van jubias, solidero, 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 y no te quedaron los gritos señores, esa bulla que se escuche, que estamos de fiesta, que estamos de fiesta, en Los Ángeles, California Revilla Récords, la marca de los éxitos